El candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Tlajumulco, Ismael del Toro, acusó al PRD de orquestar una guerra sucia en su contra y se quejó de que el candidato del Partido del Sol Azteca, Quirino Velásquez, utiliza la imagen del gobierno de Enrique Alfaro en el municipio para hacer campaña. Señaló que los PRDistas buscan confundir al electorado. Además quieren colgar de la imagen del gobierno de Enrique Alfaro. Ya está la queja presentada, está totalmente claro, están utilizando el logotipo del PRD y están utilizando las acciones del gobierno dentro de su proyecto político. Mientras se realizaba la rueda de prensa, un grupo de ex empleados de Tlajumulco protestaron en su contra por el presunto despido injustificado del gobierno municipal por no apoyar su candidatura. ¡Gracias!